Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy es Giovanni Pierre Matei, quien es el presidente de Venezuela Igualitaria, una organización en defensa de los derechos de la población LGBTI, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, buenas noches. Muchísimas gracias por este contacto. Igualmente, caramba. Bueno, finalmente hacemos la entrevista que teníamos prevista, una de las varias que vamos a hacer. Fíjate, Giovanni, conversar contigo en este momento es muy oportuno porque se han dado crímenes de odio contra la población homosexual, contra personas pues que solamente por el hecho de su propia condición son agredidos, han sido asesinados, en fin, tanto en Venezuela como en otros lugares del planeta estas cosas están ocurriendo. Me gustaría una primera opinión en torno a este punto. Bueno, Vladimir, te podría, vamos a comenzar a hacer como un pequeño recuento histórico de este tema de las violencias LGBTI odiantes, como nos gusta llamarla en Venezuela Igualitaria, porque normalmente se conoce como homofobia, ¿no? Y la gente cuando lo agrupa con las letras LGBTI dice LGBTI fobia. Pero nosotras en Venezuela Igualitaria hemos entendido que la fobia es un miedo y además que la gente no nos tiene miedo. Y en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales no existe una clasificación dentro de las fobias que se conozca como homofobia. Por lo tanto, es absurdo seguir llamando de esa forma, entonces, porque la gente lo que siente por nosotras es odio y se evidencia en este tipo de crímenes. Fíjate, según el informe que emitió una organización en Venezuela que trabaja por los derechos de las personas con VIH, SIDA, que se llama AXI, en un informe que publicaron en 2017, ellos hablan de que ocurrieron 69 crímenes de odio entre junio del 2016 y mayo del 2017. Dentro de esos 69 episodios violentos, 16 fueron asesinatos, de los cuales 13 fueron personas trans y 3 fueron personas gays, homosexuales, ¿no? Y 53, el resto fueron agresiones violentas, ¿no? Dentro de los cuales 22 personas fueron LGBTI, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, trans, géneros, intersexuales, y 31, no LGBTI, pero esos 31 fueron violentadas por percibirse, porque la violencia hacia nosotras no es solamente por el hecho de ser parte de una población que tiene unas orientaciones sexuales de identidad de género distintas, sino por percibirnos que podamos ser eso, ¿no? Una pregunta auténtica, Giovanni, te he escuchado ya tres veces decir nosotras. Bueno, porque en Venezuela Igualitaria creemos en el lenguaje inclusivo y el lenguaje inclusivo para nosotras, para evitar utilizar la E, que muchas veces es cuestionado y que eso no existe, que para qué usar que esas palabras con E no suenan, o que usemos la X o el arroba o el asterisco, por ejemplo, cuando lo escribimos, pudiera causar confusión y algunas personas se oponen. Entonces, decidimos feminizar el lenguaje. Y cuando hablamos de nosotros, normalmente, porque asumimos que el género hombre agrupa como a la población en total, hombres y mujeres. Nosotras decidimos usar personas y personas es femenino. Entonces, nosotras, las personas que trabajamos por esto, igual que pasa con nosotros, que nadie dice, bueno, nosotros los hombres, ¿no? Decimos nosotras y ya. Y se asume que la palabra que viene acompañando esto es personas. No, pero es interesante eso, ¿no? O sea, que cuando se trata de población LGBTI con población que no es LGBTI, ahí sí es nosotros y nosotras. No, no, nosotras, nosotras todas las personas, porque somos personas. Yo puedo decir, aquí estamos, por ejemplo, estamos tú, yo y tu esposa. Porque vamos a decir nosotros y nosotras podemos decir nosotras, las tres personas que estamos aquí reunidas hablando. Es interesante, es interesante. Fíjate que el tema del lenguaje es importante, ¿no? Sí, el lenguaje de género que promueven en Venezuela, a partir de la propia redacción de la constitución de la que yo soy firmante, que creo que se cometieron algunas exageraciones en ese campo, pero a partir de eso, ¿tú no crees en ese lenguaje de género? Sí, el lenguaje inclusivo le llamamos nosotras y es porque el tema, como tú muy bien lo mencionaste, el lenguaje importa, ¿no? El lenguaje tiene un significado y tiene un poder en la instrucción de imaginarios en las cabezas de las personas. Por ejemplo, cuando estamos en reuniones y decimos nosotros, si hay mujeres feministas, las mujeres se ofenden. Si hablamos de nosotras, por ejemplo, que sería como un término que se está promocionando para evitar hablar de nosotros y de nosotras, y simplemente nosotras es como el neutro, las mujeres sienten feministas, sienten que se les está invisibilizando. Pero si hablamos de nosotras, pudieran ser los hombres los que se sientan invisibilizados, pero los hombres nunca han pertenecido a un grupo vulnerable. Los hombres heterosexuales y géneros nunca han sido un grupo vulnerable, por lo tanto... ¿No crees que podamos llegar a ser un grupo vulnerable? No creo que podamos ser. El privilegio está allí arraigado. Bueno, hasta los varones gays tenemos privilegios simplemente por ser varones. Claro, o sea, hay un patriarcalismo o un sistema patriarcal incluso en el mundo gay. Exacto, sí, lo hay, lo hay. Incluso los movimientos luchamos contra eso. Los movimientos internamente tenemos que luchar contra eso, que no se... Y por eso te digo, Venezuela Igualitaria ha asumido esa lucha y la despatriarcalización de la organización y por lo tanto asumimos un lenguaje feminizando el lenguaje. Es un debate interesante. Ahora, ¿cómo hacen, por ejemplo, con los niños? O sea, comienzan a inculcarle esa visión del lenguaje a la población infantil. Fíjate que los niños y las niñas, así tenemos que hacer énfasis, perciben eso desde muy pequeños. Yo te puedo contar un cuento de una primita mía que cuando era pequeña llegó llorando porque le dijeron en la escuela que el sábado los niños iban a ir todos al parque. Y ella sentía que ya no iba a ir, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué? Le dice la mamá, pero ¿por qué tú crees que no vas a ir? Si dijeron que todos los niños. No, porque yo no soy niño, yo soy niña. Ella tenía cuatro años, ¿sabes? Y un día llegó con una nota, un formulario que le dieron en la escuela para que llenara y le decía diga el nombre de sus padres. Y ella decía, mamá, ¿y dónde te pongo a ti? Porque aquí dicen los nombres de mis padres y yo solo tengo un padre. Yo no tengo dos padres, ¿no? O sea, los niños desde su inocencia entienden ya de una vez cuál es la diferencia entre quién es niño y quién es niña, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Volvamos al tema inicial de las agresiones. Estos crímenes... Ah, perdón. Sí, bueno, te estaba haciendo como un recapitulamiento de lo que había sucedido en 2017, como es el último informe que ha publicado Axico al respecto, pero podemos hablar de los casos más recientes, ¿no? Por ejemplo... Claro, pero tú también, perdóname, Giovanni, fíjate, tú planteabas el tema de la homofobia. Dicen que la homofobia, que no se puede... que lo que hay es odio, que es... crímenes de odio, entonces digamos que es... LGBT... odiantes, tú no lo llamas fóbicos, no lo llamas homofóbicos, ¿no? No lo llamamos homofóbicos, sino homodiantes, lesbodiantes, transodiantes. Porque, como te das cuenta, o sea, una persona que tiene fobia sale corriendo, tienes aracnofobia y ves una araña y sales corriendo, ¿sabes? Tienes aracnofobia, por ejemplo... Tienes aracnofobia y no quieres salir a los espacios porque le tienes miedo, es miedo, pero la gente que... homofóbica, entre comillas, nos agrede, ¿no? ¿Y no será que también hay cierto miedo? Por supuesto, tiene su base en el miedo, pero la reacción que te genera el miedo es el de la violencia, porque el miedo está fundamental en el conocimiento de aquello y en una naturalización de esos estigmas, estereotipos y prejuicios que se han construido socialmente acerca de lo que somos, ¿no? Se ha hablado históricamente de que somos pervertidos, que somos violadores de niños, que somos enfermos mentales. A pesar de que la APA y la Organización de las Naciones Unidas haya despatologizado la homosexualidad desde el año 1970 y 1991 respectivamente, todavía está en el imaginario colectivo que las personas LGBTI somos enfermos mentales. Y que eso, pues, por supuesto, va a impactar en los beneficios de las vidas de otras personas. Entonces, con base en ese miedo se construye un odio cuya respuesta es atacar y exterminar a aquello, ¿no? ¿Hay hemofobia autógena, por ejemplo? Sí, existe lo que se llama endomofobia o endo-LGBTI odio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suceder? Perdóname, en estos días un ex-míster Venezuela, cuyo nombre no recuerdo, salió del clóset públicamente, dijo, caramba, bueno, yo, esta es mi verdad, tal cosa y tal cosa. Y entonces Osmer Sousa se burló de él en unos mensajes. Entonces se ha generado toda una polémica y pues se le ha acusado de homofóbico a Osmer Sousa. Sí, sí, efectivamente, desde hace muchos años él ha dado sus opiniones acerca, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que está en desacuerdo. Y eso tiene que ver con un tema de la endo-LGBTI fobia, como tú lo dices, o endo-LGBTI odio, como decimos nosotros. Pero eso tiene una razón de ser, ¿sabes? Porque los gays, las lesbianas, los bisexuales no nacimos en otro planeta, ¿sabes? Nacimos aquí, aquí nos educaron. Y la educación primero invisibiliza la existencia de otras formas de ser y de existir. Y por otro lado nos enseñan a legitimar las diferencias en cuanto a quién es superior y quién es inferior y a competir con base en quién es inferior y quién es superior. Y entonces, bueno, tú eres un perdedor si tal cosa y tú eres un ganador si tal cosa. Y ser ganador significa ser varón, ser heterosexual, ser cisgénero, mientras más masculino sea, es casarte, tener hijos, tener una familia. Eso es toda la historia alrededor de... Y quien rompe con ese esquema, entonces, es un perdedor. Y como perdedor, pues merece el odio y la exclusión. Bueno, fíjate, entrando en un punto que es polémico, que es temas como matrimonio, adopción, etcétera. Fíjate que con todo y que la población LGBTI quiere ser reconocida en sus derechos, en sus condiciones, en fin, en las características que tienen como seres humanos, en fin, también terminan copiando esquemas que se instauraron en una sociedad no solamente patriarcal, sino también heterosexual. El matrimonio, el tener hijos, en fin, son códigos similares. ¿Por qué eso? Tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo. Es una parte de la cultura, nosotros le decimos eurocéntrica, pues la cultura que normalmente se le llama occidental y que podemos decir eurocéntrica o eurocristiana, porque tiene una fundamentación en el cristianismo, es una educación que nos educa para eso, ¿no? Para casarnos, para tener hijos y para... Y esa es la construcción de lo que es una familia y, por lo tanto, reproducimos ese discurso. Eso es uno de los retos que tenemos los movimientos LGBTI, de considerar y discutir eso y ver de qué manera podemos incidir para deconstruirlo. Pero fíjate que cuando tocamos el tema del matrimonio y por qué es tan importante para los movimientos, porque, por ejemplo, el mío, una de las banderas es el matrimonio igualitario. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en este sistema de cosas en el que vivimos ahorita, las familias, sea que estén reproduciendo o no el estereotipo de familia de la cultura heteronormada, tienen el mismo derecho a acceder a la misma institución. Esa es la institución que reconoce la dignidad de una familia. Y si la familia nuestra no puede inscribirse en esa institución, eso es discriminación. Entonces, el combate es por el derecho a la no discriminación, a la igualdad de derechos ante el Estado y la igualdad que ese derecho nos da ante la sociedad del respeto que merecemos por ser personas y como personas tenemos dignidad. ¿Hay más crímenes de odio que antes? ¿Hay menos o son más visibles ahora? Mira, yo creo que hay dos de las últimas cosas que mencionaste. Hay más crímenes de odio porque hay una crecida, una ola creciendo enormemente de movimientos cristianos, evangélicos, fundamentalistas en Latinoamérica, ¿no? Que se han instaurado en Latinoamérica y en Venezuela comenzaron hace algunos años a crecer. Y, por supuesto, también existe una lucha entre ese crecimiento del movimiento evangélico fundamentalista y la Iglesia Católica que está perdiendo feligreses, ¿no? Y se ha dado cuenta que a pesar de que los evangélicos fundamentalistas hablan en contra de las personas LGBTI, por ejemplo, o de las luchas feministas, han ganado seguidores, ¿no? Tienen una gran masa de gente siguiéndoles. Entonces, el movimiento católico está imitándoles para ver qué tal nos va en ese espacio, ¿no? Para seguir ganando feligreses. Y es un discurso de odio. El Papa Francisco ha tenido cambios sustanciales en lo que ha sido la política de la Iglesia frente a la homosexualidad, frente a los grupos LGBTI, en fin. Bueno, sabe que la posición del Papa es una posición política, ¿sabe? Él no es realmente... Bueno, yo soy ateo, públicamente lo puedo decir. Dirías. Bueno, por supuesto que creo que la estructura de la Iglesia Católica ha sido una de las estructuras más opresivas de la historia de la humanidad y una de las que más daños le ha hecho a la historia. Y el Papa Francisco, que cuando era obispo en Argentina, fue el principal opositor al matrimonio igualitario. Y no creas que no fue por eso que fue elegido Papa en la Iglesia Católica. Él maneja un discurso político estratégicamente, pero él se miente y se desmiente cada vez, ¿no? Nos miente y se desmiente cada vez. Un día sale diciendo que él está a favor de las familias homoparentales y a la otra semana sacan un artículo diciendo que el Papa no dijo eso, que lo que quiso decir fue tal cosa. Y total que terminamos cayendo como en un hueco. La Iglesia Católica ha perdido muchísima gente porque, como te dije, los gays, las lesbianas, los bisexuales hemos nacido en el mismo sistema. O sea, que también tenemos afinidades ideológicas acerca de las iglesias que existen. ¿Tienen ustedes un censo o una, un censo no, digamos, una cifra, un estimado de cuánto es la población LGBTI en la Iglesia? Bueno, yo diría que si estimamos que el 10% de la población mundial es LGBTI, no. Si estimamos más o menos eso, hay diferencias en las estimaciones que hacen dependiendo de las investigaciones que se hagan, ¿no? Pero para nosotros es más o menos entre un 10 y un 15%. Pero vamos a ser humildes y poner que si somos un 10%, yo diría que el 9% de las personas LGBTI son católicas. Y ese otro 1% se puede dividir entre ateos y evangélicos. O sea, en la población LGBTI... Porque a lo mejor en otros países habrá musulmanes, qué sé yo, ¿no? De otras religiones. ¿Puera decir que básicamente la población LGBTI es atea? No, no, al contrario. Es mayoritariamente católica. Es el 10%. Porque el 9% debe ser católico. Claro, ya entendí. Además nos enseñan que el ser católico es que te bautizaron y ya. O sea, no tienes que practicarlo. No tienes que practicarlo. No tienes que decir gracias a Dios, no tienes que... Una pregunta que es la más fácil que hay. Una pregunta que es como aquella pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. La homosexualidad se adquiere, se nace de homosexual, es una cultura aprendida. ¿Hay casos de casos? No, no hay casos de casos. La homosexualidad es parte de la personalidad humana. O sea, es una de las orientaciones sexuales, ya está estudiado y planteado en los estudios internacionales. La Organización Mundial de la Salud es patologizo, ya no es una enfermedad. No es algo que se aprende, que se enseña. Están haciendo estudios genéticos para saber cuál es la célula que procura que los hombres y las mujeres tengamos orientaciones que no son heterosexuales ni comportamientos que no sean cisgéneras. Pero más allá de todo eso, existimos, estamos, amamos, producimos, contribuimos al país, queremos a las familias. Y construimos sociedad junto con el resto de las humanidades. Somos personas y no hay necesidad de estar estudiando cuál es el origen de eso. Porque finalmente, ¿en qué podría derivar descubrir el gen? Que entonces van a comenzar a cuantes del nacimiento a evaluar, eliminar ese gen que naturalmente nace en la persona. Y pudiera ser peligroso. Pero si la homosexualidad o la homosexualidad se aprendiera, nosotros no aprenderíamos a ser heterosexuales porque nacimos de familias heterosexuales. Claro, y tú nunca lo aprendiste ni lo quisiste aprender. No, ni tampoco. Nadie me obligó a que no lo aprendiera. A que lo aprendiera o a que no lo aprendiera. En el manejo de la homosexualidad, ¿cómo fue tu proceso en tu familia? ¿Cuándo lo descubriste tú desde que naciste? O sea, desde muy pequeño, de niño. ¿Cómo fue tu proceso? Desde muy pequeño, yo sentía atracción extraña hacia los niños. Que se fue como construyendo a lo largo del crecimiento. Y quizás, bueno, yo sentía atracción por niñas, por ejemplo. De hecho, yo en la adolescencia tuve novias. Quizás también porque la sociedad te obliga a eso. Porque las hormonas no entienden mucho de lo que significa aquello. Y bueno, cualquier cosa a esa edad excita a las personas. Pero a los 18 años tuve el primer encuentro con un hombre, con un varón. Y descubrí que eso era lo que realmente quería en mi vida. Sentí que por fin me encontré. Me enamoré, de verdad, por primera vez de alguien. Y bueno, allí concluí que así era mi vida. Y mi familia, pues ya yo tenía un hermano mayor que era homosexual, abiertamente homosexual en la familia. Y bueno, mi mamá simplemente me preguntó, ¿y tú también eres así como tú? Bueno, sí, mamá, pero también tienes tres años viendo a mi pareja venir todos los fines de semana para acá y me vas a preguntar eso. ¿Y nunca tuviste encuentro sexual con una mujer? Sí, tuve. Sí, tuve. Pero nunca me pasó eso que me pasó cuando estuve en contacto con un hombre. O sea, fue algo totalmente diferente. Ahora, fíjate, con respecto al punto de la relación en pareja, ¿verdad? Tú, por supuesto, conoces, tendrás amigos y tendrás relacionados que tienen parejas homosexuales o parejas heterosexuales. La relación, la convivencia entre personas de mismo sexo y personas de sexo distinto es igual, es diferente. ¿Qué tiene, qué marca la diferencia entre una y la otra? Bueno, marca la diferencia las construcciones socioculturales que nos marcan nuestras propias autoconstrucciones. O sea, a los varones nos educan para competir, ¿sabes? Para ser los proveedores. Y pudiera ser que dos varones que se construyeron de la misma forma entren en conflicto, por ejemplo, con quien, bueno, yo trabajo y tú te quedas en la casa, ¿no? ¿Quién asume a quien asume un rol? Porque como tú muy bien lo dices, esos roles están así como naturalizados por culpa de una cultura que no nos enseña, que hay otras formas de poder comportarnos o de actuar. Entonces, pudiera influir. Pero en líneas generales, las relaciones se configuran de la misma forma, pues, porque lo que hay allí es amor, construcción de respeto, de compartir tareas. O sea, incluso pudiera pensar que logramos hacer relaciones más igualitarias, ¿no? Porque, bueno, aquí los dos somos varones o las dos somos mujeres, ¿no? O sea, hay que limpiar la casa. No hay una mujer que limpie la casa y la otra que no la limpie, porque si hay, ¿no? Y los dos somos varones. Alguien tiene que limpiar la casa, ¿no? O sea, no es que nos educaron que hay una mujer para que limpie. Y entonces tenemos que tener una mujer. Algunas de las dos tienen que asumir el rol de mujer, ¿no? Claro, en el caso de asumir los roles tiene que ver, por ejemplo, con el orden. La mujer, por la tendencia, es mucho más ordenada que el hombre, digo yo. A lo mejor no siempre es así. Por lo menos lo que yo hago en mi casa es así. Y el hombre es más ordenado. ¿Ah? No, no es así. Eso es un tema de roles. O sea, lo que nos enseñan en nuestras casas. A las mujeres las educan para cuidar, para educar, para contener, para ser las cuidadoras del hogar y las que ordenan, limpian, planchan, lavan, ¿no? Yo tuve una pareja que era maracucho y cuando fui a Maracaibo, su familia me atendió y no me dejaba hacer nada. O sea, tú no, pero tú eres hombre, tú no. Yo le decía, préstame una plancha que voy a planchar mi camisa. No, 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 deja que yo te la planche. ¿Cómo tú vas a planchar? Y yo decía, bueno, pero tú no se dan cuenta que soy el marido del hijo, del hermano, qué sé yo. O sea, no hay ese tipo de valores. Los valores sociales, socioculturales que se nos enseñan, nos construyen con esos roles y definitivamente eso tiene un impacto significativo en cómo construimos y vemos la realidad. Porque, como tú lo dices, bueno, tu esposa es más ordenada que tú. Pero si a ti te hubiesen educado para ser ordenado, a lo mejor tú fueras más ordenado que... Yo conozco personas heteroparejas heterosexuales, por ejemplo, una prima y su esposo, donde él es mucho más ordenado, más respetuoso de... O sea, pareciera él ser el más cuidadoso de todas las cosas de la casa que... Fíjate, otro punto, fíjate, con respecto a la nueva generación, Giovanni, Giovanni Piemontei, fíjate lo siguiente. Antes, cuando alguien le decía marico, por ejemplo, eso era una ofensa que se caían a golpe, en fin, tenía que defender tu honor frente a tal insulto. Pero ahora, fíjate tú los cambios que se dan en el lenguaje. Oye, marico, mira, marica, mira, no sé qué. O sea, se ha convertido eso en una palabra de uso común, ¿verdad? Sí. Eso ayuda, por ejemplo, a desmitificar el tema de la homofobia. ¿Cómo te parece a ti esa costumbre venezolana, de ahora de que todo el mundo se llama marica y marico, perdón de la audiencia? Bueno, si todavía existen personas que al tú decirles marico se ofenden, creo que eso muy poco pudiera estar contribuyendo a normalizar la palabra, porque habría que explicar a los niños, niñas y adolescentes que están creciendo alrededor de esa gente y que han escuchado de otras bocas que marico es algo malo y que es algo que le tiene que dar miedo y sentirse culpables, que cuando escuchan la palabra marico, bueno, lo que hacen es como, bueno, o tienen dos opciones, o se mimetizan con ellos y le siguen el juego, ¿no? O se excluyen o se ofenden, ¿no? Se excluyen, se apartan, pues, se repliegan y eso impacta negativamente en las vidas. Sobre todo, lo que más importa, Vladimir, en todo este tema es pensar en niños, niñas y adolescentes. Como te dije, esto lo sabe uno desde muy pequeño, desde muy temprana infancia, yo diría que desde los cuatro años al menos uno comienza a percibir este tipo de percepciones, a tener este tipo de percepciones, y esos niños y niñas y adolescentes que en ese momento están sintiendo eso y escuchan que tú le dices marico al otro, pero también en la escuela dicen, mira, tú diste que ese muchacho es marico. Entonces entran en conflicto, no saben qué es lo que está sucediendo allí, porque por un lado es bueno y por el otro no. Esos son los temas del lenguaje. Ahora, ¿crees que la población de hoy en día, los jóvenes, los jóvenes milenios, entre los jóvenes milenios, hay mucho menos transfobia o homofobia o, ¿cómo que lo llamas tú? Odio, LGBT, odiantes, hay menos LGBT odiantes. Mira, lo que pasa es que ante los odios, siempre repito esto, Vladimir, ante los odios, discursos de odio, como por ejemplo lo que planteó el diputado este en la Asamblea Nacional en enero, el diputado evangélico que se paró a hablar mal de las personas LGBTI, a decir que está en contra del matrimonio y de las luchas feministas, y luego la conferencia episcopal de secunda, diciendo que hay que unirse y luchar contra eso para que eso no sea posible en este país, de la forma que sea luchemos. Ante esos discursos que enervan los odios de las personas, hay personas que incluso sin ser simpatizantes de las personas LGBTI, pero que entienden que, bueno, son personas y no tienen esos sentimientos de odio como fecundándose en su interior, se despiertan. Entonces, existe, sí, mucha gente que ha despertado del odio, pero hay mucha gente que está despertando en el amor al otro y a la otra, y por eso podríamos decir que sí, bueno, a lo mejor han aumentado, pero también ha aumentado mucho la gente que simpatiza y se solidariza con nuestras causas. Claro, evidentemente el tema cultural es muy fuerte, ¿verdad? Y, por ejemplo, la cultura machista, pues, estigmatiza la homosexualidad, las conductas que no son, que no están dentro de lo que llaman heteromormalidad, ¿no? Sí, y ¿sabes en qué se fundamenta esa cultura machista que criminaliza o construye prejuicios alrededor de los varones gays, por ejemplo? Específicamente sobre varones gays o mujeres trans, que la mujer es un ser inferior frente al hombre. En ese constructo sociocultural patriarcal, ¿no?, de que llamamos heteronorma, el hombre tiene el privilegio, la mujer no, el hombre superior y la mujer no, porque además la Biblia sí lo dice, la mujer ni siquiera tiene derecho a opinar según la Biblia, ¿no? Y por eso el tema de la oposición al derecho al voto de la mujer. Y cualquier cosa que se asemeje o se comporte en torno a ese imaginario de ser mujer, como por ejemplo, que un varón se deje penetrar por otro varón, eso significa que está asumiendo el rol de ser mujer, ¿no? O que decida poner, usar prendas que se asocian a la mujer, o que tenga comportamientos, o asuma roles, que barra, que limpie, que todos esos roles que son asociados a la mujer, eso significa que es una persona inferior y por eso gays y mujeres trans somos un grupo infinitamente vulnerado en ese aspecto, pues, porque esa es la visión que tienen los varones heteropatriarcales de nosotros. ¿Tú crees que la población LGBTI gane esa batalla mundial, planetaria, como tú decías hace rato, por sus derechos, logre superar esta situación no solamente de crímenes de odio, sino de discriminación, por ejemplo, frente a temas como la adopción de niños, en fin, por ejemplo, o la propia paternidad a través de partos que son, bueno, negociados, conversados, con una pareja que lo haga posible. Mira, ya van 30 países, sabemos que por lo menos pertenecientes a la ONU son 195, más o menos 195 países, pero hay 30 países del mundo que han aprobado leyes igualitarias como el matrimonio igualitario y que ese matrimonio igualitario en casi todos esos países ha venido de la mano del derecho a la adopción por parte de las parejas LGBTI, que nos puede evitar pensar que eso va en progreso, ¿no? Se siguen discutiendo en los países, se sigue tratando, los movimientos no hemos dejado, no hemos desistido de esa lucha y solo falta que los movimientos entendamos que el objetivo es la igualdad de derechos para todas y todos y que nuestras luchas no son protagonísticas, no es que yo quiero ser Giovanni Pirmatei, el líder internacional de los LGBTI del mundo, sino que queremos salvar esas vidas de esos niños, niñas y adolescentes que están creciendo en estas circunstancias, que están suicidándose por ser buleados en las escuelas por sus compañeros y compañeras, incluso por maestros y maestras atacados por ser distintas y distintos, entonces creo que no podemos perder ese norte que es esas violencias que vivimos desde niños, porque fíjate tú, las personas LGBTI somos uno de los, somos el grupo más vulnerable de todos los grupos vulnerados, porque las violencias que vivimos, las vivimos inclusive en el seno de nuestros hogares, es allí donde normalmente una mujer es atacada por un hombre en la calle y llega y encuentra abrigo de su papá, su mamá, su tía, su abuela, cualquier miembro de la familia incluso de la propia comunidad, una persona afrodescendiente que es atacada por su raza, por su color, por su hernia llega a la casa y se supone que encuentra abrigo, pero un gay, una lesbiana, una persona bisexual llega a la casa y tiene miedo de sus propios padres para contarles lo que le está pasando porque posiblemente se lo cuenta y lo culpabiliza y el padre se siente avergonzado y nos vamos a sentir en desventaja frente a eso entonces eso es un tema considerado muy importante el por qué el mundo debe sumarse a esta causa mira, se van a acabar en un momento en el mundo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos los chistes sobre homosexuales bueno, debería ser algo que fluya naturalmente, ¿sabes? porque cuando tú comienzas a entrar en conciencia del impacto que tiene por como te lo decía anteriormente, el uso de la palabra marico cotidianamente que pudiera ser positivo, pero también pudiera ser negativo los chistes, si tú echas ese chiste alrededor de un niño adolescente que está sufriendo ese, teniendo ese sentimiento de autorrechazo de auto-odio por ser gay y haces un burs, claro, refuerza el auto-odio porque eso es una de las cosas más dañinas que nos hace daño las personas del EDT por lo general tenemos una alta incidencia en casos de depresión porque desde niños somos, estamos sujetos a esas violencias y nos enseñan a odiarnos, a sentirnos culpables y vergüenza por eso el eslogan de Venezuela Igualitaria es por el derecho a vivir sin culpa, sin miedo y sin vergüenza bueno, caramba, Giovanni creo que hemos tenido una conversación muy interesante el tiempo se ha agotado y quedan muchos temas en el tintero así es, así es agradezco mucho muchísimas gracias por la invitación al espacio, Vladimir ¿alguna reflexión final que se te quede por ahí pendiente? bueno, una reflexión final sería aprovechar el espacio para decir a los medios de comunicación que están haciendo periodistas, estudiantes de comunicación social y docentes de comunicación social que estén viendo este video que nos acompañen también en esta lucha porque los medios, aparte de informar también tienen la labor de formar y de sensibilizar y concientizar acerca de estos temas y que justamente el día de mañana vamos a lanzar un proyecto que vamos a llevar a los medios de comunicación a los cuales ya están invitados muchos de los medios y Contrapunto es uno de ellos que se llama Medios de Comunicación Sin Prejuicio y que lo que buscamos a través de él es brindar herramientas para que puedan informar con respeto sobre nuestras luchas muchas gracias Giovanni muchas gracias un abrazo queridos amigos hasta aquí este episodio por el día de hoy de nuestro programa Vladimir y Punto será hasta la próxima